petro un año por álvaro ramírez gonzález confeso que vengo armando este artículo hace más de dos meses y que por obvias razones no lo hubo de sacar al igual que todos los colombianos he seguido al presidente petro por quien no voté pero por ser el mandatario de todos nosotros mis tres primeras artículos fueron tan respetuosos y comedidos con el nuevo presidente de los colombianos que al menos en antioquia se me vino el mundo encima después del discurso de proclamación de gustavo petro no había campo para atacarlo otra cosa bien distinta es hoy lo primero es que está ya en procesos judiciales fue la regular manera como petro ganó las elecciones la violación de los topes de campaña en lo económico ya está no sólo probada sino presentada la sustentada demanda ante la comisión de acusaciones de la cámara de representantes es el doctor josé manuel abuchaybe abogado experto en el tema el autor y el documentador de esta demanda en segundo término el gabinete que petro nombró un equipo de inexpertos y doctrinarios con excepción del min hacienda josé antonio campo ese gabinete como lo pronosticó alejandro gaviria no hubo nada y la rotación de ministros y asesores es brutal primer síntoma del mar gobierno en segundo término los acuerdos políticos arancó petro con una frondosa y cómoda mayoría en las dos cámaras además con los partidos liberal conservador y el aú como socios del gobierno y cambio radical y el centro democrático en una oposición respetuosa y dialogante imposible mejor pero un mal jinete daña la bestia a medida que empezó el camino se fue desbaratando el gobierno y desajustando la alianza política que le garantizaba el exitoso trámite de sus peligrosas y arrevesadas reformas para destacar de primero la brutal descabezada que le metió a las fuerzas armadas fueron los 70 más altos mandos retirados del servicio sin duda un acuerdo con el ldn las disidencias par y los demás grupos terroristas no olvidar que en el paro que convocó petro de abril mayo y junio de 2021 lo financió el ln después de las trepitosa noticia la suspensión de contratos nuevos de exploración de petróleo y gas esta decisión ha arruinado ya 16 mil puestos de trabajo y el retiro de al menos 25 compañías petroleras y de servicios al sector después llegaron las reformas que han fracasado todas y eso ha generado la furia del mandatario que crea ahora que en la calle encontrará su aprobación y se encontró todo lo contrario las calles vacías la coalición de gobierno se desbarató y ya liberales conservadores y el la u están en una posición al lado del cambio radical y el centro democrático sus erráticas posturas y las brusquedad de sus actuaciones crearon una fuerte alianza pero en su contra los escándalos de su hijo nicolás y su amigo benetti son tan evidentes como descomunales los abusos de poder de verónica coser y francia márquez no sólo indignan a la cartonada sociedad capitalina sino que horrorizan a todo el país todo este caldo le está molestando al país entero que la corrupción y los abusos de poder también los ejerce la izquierda y de qué manera luego no hubo ningún cambio los temas finales pero impronta del gobierno petro primero la caída de los negocios es claramente apreciable que el clima y la dinámica de los negocios se han caído drásticamente en el gobierno consecuencia de este fenómeno la caída en la economía será inevitable la inseguridad ciudadana invadió al país el secuestro la extorsión los desplazamientos los asaltos y la invasión de tierras se han multiplicado por 30 a un año de haber llegado al poder petro no ha sido consistente con su discurso de posesión su gobernabilidad es muy poca y sus reformas no tienen cómo pasar en un año ha sido petro mismo el que además ha perdido se arruinó su coalición de gobierno del 74 por ciento de mayoría en el congreso hoy se acaso llega al 40 por ciento y así no le pasa ninguna reforma para finalizar sus intervenciones en el exterior han sido vergonzosas desde el horrendo discurso en la asamblea de la onu pasando por las barbaridades que dijo en la universidad de stanford y la escorte intervención en el palacio real de madrid hasta la ridícula exposición en alemania la montándose de la caída del muro de berlín todas unas colosales metidas de pata ese es el petro de hoy distinto a lo que vendió en campaña distintísimo de lo que anunció en su discurso de posesión y es del 74 por ciento con que empezó y hoy se acaso llega un 30 por ciento de opinión favorable en segovia antioquia hoy hay 100 niños desescolarizados y 450 familias desplazadas aguantando hambre por la guerra entre dos grupos narcoterroristas y el estado por ninguna parte un gobierno desacreditado fracasado despunsado y sin norte la pregunta del millón de dólares es para dónde va este país nadie se atreve siquiera a pronosticarlo